Muchacha de ojos traviesos, gentil y hermosa, trigueña Tú tienes que ser la dueña de mis cuitas y mis besos Ven a mis brazos ardientes, embriágame de cariño Y allá en tu pecho de armiño, deja que pose mi frente Muchacha de ojos traviesos, gentil y hermosa, trigueña Tú tienes que ser la dueña de mis cuitas y mis besos Ven a mis brazos ardientes, embriágame de cariño Y allá en tu pecho de armiño, deja que pose mi frente Quiero sentirme muy tuyo y también sentirte mía Para de noche y de día estar sintiendo tu arrullo Muchacha de ojos traviesos, fue el tormento de mi vida Ven que mi alma enternecida quiere cubrirte de besos Quiero sentirme muy tuyo y también sentirte mía Para de noche y también sentirte mía Para de noche y de día estar sintiendo tu arrullo Muchacha de ojos traviesos, fue el tormento de mi vida Ven que mi alma enternecida quiere cubrirte de besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video